Hoy en día son muchos los cantadores jóvenes que intentan renovar la tradición flamenca seguida hasta ahora. Quizá el más significativo de todos sea José Monge el Camarón. Él ha revolucionado los cánones establecidos. Su estilo, muy personal, se distingue del de los demás tanto en su forma musical como expresiva. Por eso Camarón es un cantador que ha acaparado la atención de las más importantes casas de disco. Sus grabaciones se suceden con la misma frecuencia que la de cualquier cantante de última hora. Presionado y promocionado por estas circunstancias, Camarón parece debatirse en una peligrosa fecundidad creativa que es, al fin y al cabo, un tributo al arte flamenco actual cada día más del dominio público. un beso. ¡Pero no! Hay los gitanitos del puerto que le dicen a los decaí Cuando usted venga conmigo, que a dónde te voy a llevar Que a darte unos paseitos por la muralla real Si no te veo doble Me da panita si te veo Si no te veo doble Ay, no siento más alegría Que cuando me mire en tanto nombre Ay, no tengo más alegría Que cuando cierre en todo tu nombre Yo pego un tiro al aire Que yo la arena Confianza en el hombre Nunca la tenga Nunca la tenga prima Nunca la tenga Yo pego un tiro al aire Que yo la arena Y por la pesión rosa María sé que te llama Y por apellido rosa Ay, vale más tu dulce nombre Ay, que el Pirate Es Zaragoza Ay, vale más tu dulce nombre Ay, que el Pirate Es Zaragoza Que con la luz del cigarro Llovía el molino Se me apagó el cigarro Perdí el camino Perdí el camino, prima Perdí el camino Ay, que con la luz del cigarro Llovía el molino Perdí el camino Perdí el camino Ay, la luz del cigarro Porelo a campanita Perdí el camino Ay, que el buen ejemplo cionalinterpretar Hay uno pidiendo justicia, que el otro pide, en dos venganza. Hay uno pidiendo justicia, que el otro pide, en dos venganza. Que ya lo pide, que yo te pago la entrada, que si tu madre no quiere, el que dirá, el que dirá, el que dirá, el que tendrá que decir que no te quiero y te amaro, que yo me muero.